El proyecto STEMED 2 hoy está visitando la aula verde. Traemos estudiantes de distintas escuelas, de 10 a 12, a que visiten este bello bosque y el mariposario. El interés de nosotros es que los estudiantes se interesen un poco más por el ambiente y desarrollen en sus escuelas proyectos similares. Gracias. Buenos días. Nosotros somos el décimo grado del Colegio de la Inmaculada y le damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en la aula verde de Ángeles Custodio y podernos expandir y tener más conocimiento sobre los procesos y la metamorfosis de la mariposa. Somos de la Escuela Doctor Juan José Osuna, especializada en comunicaciones. Mi nombre es Anneli Rivera y pulso el grado 10. Estoy en el programa STEMED y me interesa mucho esta actividad porque nos encontramos en la aula verde y estamos visitando un bosque urbano y vamos a conocer más sobre un mariposario que hay aquí en Gatorreí en el colegio y pienso que es una gran oportunidad porque nunca he estado como tal dentro de un mariposario. Sí he visto mariposas, pero no tantas así y me siento bien feliz. Sí, yo soy un mariposario de Nino Riego. Estamos con mi grupo de estudiantes que cursó décimo y décimo grado. Representamos el colegio a mí en los estudios. Estamos aquí para conocer sobre el aula verde y utilizar la información recopilada en nuestro blog que se titula Inspírate, protege y custodia tu ambiente. Somos de la Academia Santa Teresita de Santurce y estamos aquí en el colegio Ángeles Custodio visitando el aula verde como parte de una gira del programa STEMED. Aquí vamos a aprender sobre las mariposas y cómo ellas pueden proteger el ambiente. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Las mariposas van a morir antes de tiempo mueren como por un tipo de indigestión al no tener donde depositar los huevecillos se mueren inmediatamente, ellas duran alrededor de mes y medio o tres meses, si esta planta no existiera les puedo decir que pueden durar alrededor de una semana o dos máximo ya que en el tres meses y que es su tiempo de duración ellas son bastante aceleraditas se reproducen casi todo el tiempo después si la nivel de que una mariposa hembra te puede poner hasta mil huevos en un día y se la pasara copulando todo el día a ese nivel aquí lo que hacemos es que sembramos la planta de calostropil tiene sus pros y sus contras y como les estoy explicando pues el queje es un método pero no son tan feas como dicen miren aquí tienen el privilegio de ver una muerta si lo observan bien en las alas es la mariposa no hay ninguna diurna que se le conozca tantos diseños como la nocturna si observan esto bien de cerca mira todos los diseños que tiene inclusive tiene una marcha que aparecen hasta ojo si ok a los de atrás él dijo que son chupones gracias si si se cae si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas cosas interesantes en términos de los árboles hospederos, el método de siembra, el desarrollo de la mariposa como tal. Esto es una experiencia integradora tanto para niños, adolescentes como infantes. En términos generales aprenden mucho sobre las mariposas, el cuidado, la integración de este organismo con su medio ambiente, lo delicados que son, cómo distinguir macho de la hembra, métodos de cortejo. La realidad es que debe ser parte integral de cada uno de los cursos, no solamente de ciencia, sino de comunidad e integración con otros organismos y debe ser aplicado también a otras disciplinas. Espero que todos algún día aprovechen experiencia bien interesante y puedan compartir con nosotros nuevamente.